Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y Hello Everybody Bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión les traigo un truco con el que vais a conseguir almacenamiento ilimitado en la nube para subir lo que os de la gana e incluso organizarlo a vuestra manera por ejemplo en plan carpeta de fotos, carpeta de vídeos a máxima calidad sin tener que comprimir ni archivos de fotos ni archivos de vídeo vamos a poder subir APKs todo lo que nos de la gana APKs, documentos, fotos, vídeos, GIF, absolutamente todo de manera gratuita sin tener que pagar nada, sin comprimir y para siempre ¿Qué queréis saber cómo conseguirlo? Pues entonces, estad atentos a este vídeo Pues bien, como les he comentado en la entradilla del vídeo hoy les traigo un truco que seguramente muchos de vosotros hayáis tenido a la vista pero no nos damos cuenta de la magnitud de lo que nos ofrece una aplicación para Android hasta que no empezamos a conocer cositas como las que hoy les paso a comentar bien, para poder ejecutar este truco que no es más que poder tener almacenamiento ilimitado en la nube vamos a necesitar tener instalada la aplicación de Telegram ya sea la original o ya sea por ejemplo el cliente Plus Messenger que tiene más posibilidades y es el que yo tengo instalado vamos a abrirlo aquí estamos con todas las pestañas de Telegram en Plus Messenger bien, lo único que vamos a tener que hacer para tener almacenamiento ilimitado en la nube es por ejemplo, le damos aquí o sea, ya tenemos almacenamiento ilimitado en la nube simplemente con nuestra nube de Telegram ¿Qué es nuestra nube de Telegram? vámonos por ejemplo aquí a Grupo Android 6 y yo veo algo que me gusta, ¿vale? marco esta imagen por ejemplo y me tendría que salir aquí una opción de mandar a mi nube ¿vale? vamos a darle así ¿vale? veis que aquí sale una opción que pone guardar en mi nube ¿vale? mi nube no es más que mi propio chat este de aquí donde pone tú ¿vale? en tu propio chat si te vas a la parte de arriba te puedes ir a los archivos que tienes almacenados ¿vale? bueno, en este chat ya podemos almacenar lo que nos dé la gana pero no va a estar organizado por ejemplo veis aquí tengo una aplicación ¿vale? que tengo almacenada en mi nube si me voy aquí arriba a mis archivos aparecerá esa aplicación pero lo que yo os propongo hoy es organizarlo en plan canales privados ¿vale? os voy a explicar muy bien con un ejemplo práctico damos aquí al botón nuevo ¿vale? y aquí en la parte de arriba que pone nuevo grupo nuevo chat secreto o nuevo canal le damos a nuevo canal y aquí le damos un nombre al canal por ejemplo ¿qué lo vamos a utilizar? para subir APKs ¿vale? pues ponemos APK o mis APK o fotos lo que queráis descripción podéis poner descripción o dejarlo sin descripción le damos aquí a la V de arriba ¿vale? al check-in puede ser canal público o canal privado como va a ser una nube para almacenar nuestras cosas en este caso APKs le vamos a decir canal privado ¿vale? y aquí tengo el enlace de invitación privada ¿vale? esto yo se lo puedo mandar a alguien para que acceda a mi nube ¿vale? esto me da igual que lo copiéis porque lo estoy diciendo en plan ejemplo ¿vale? le doy aquí a la V y ya tengo mi canal privado ahora me da opciones para agregar a contactos como es privado nada V y este sería mi canal privado de APKs como veis está vacío ¿vale? me voy a ir aquí a la parte de canales que estoy aquí ¿vale? y veis como tengo el canal Dandoisys que es el canal de difusión donde compartimos todas las cositas a través de Dandoisys y aquí tengo este canal APK tengo el canal MisAPK y el canal MisFotos que creé antes para hacer pruebas por ejemplo me voy al canal nuevo creado APK y aquí quiero subir algún archivo para ya empezar a guardar mis APKs le doy aquí al clip y simplemente me voy a navegar aquí a donde pone archivo y desde aquí ya puedo buscar la ruta donde tengo el APK me voy aquí al almacenamiento interno y voy a buscar donde tenga las APKs por ejemplo en la carpeta download y aquí tengo varias APKs por ejemplo Repelix Plus Fildo aquí tengo dos aplicaciones más y otra más aquí por ejemplo voy a subir la de una que sea pequeñita Repelix Plus como veis ya se me está subiendo a mi nube ¿veis? el proceso ha comenzado ¿vale? va lentito porque la conexión de mi casa es lenta pero esto va a depender de vuestra conexión va muy rápido normalmente en conexiones decentes si me voy aquí arriba donde pone APK como veis tengo las notificaciones activadas esto es igual porque es mi canal propio no van a llegar notificaciones y ya me va a decir aquí todo lo que tengo un miembro que soy yo soy administrador y aquí va a salir todo lo que comparta en ese canal enlaces, música, archivos y multimedia ¿vale? en este caso de las APKs me va a salir cuando se suba aquí en la parte de archivos como veis se está acabando de subir simplemente hay que esperar y esa APK la voy a tener organizada en mi canal de APKs podemos crear tantos canales como queramos ¿veis? ya la tenemos aquí ahora simplemente subo para arriba y aquí donde pone archivos ya me tendría que aparecer un archivo ¿vale? le doy aquí archivos y ya tengo un archivo organizado en mi nube en este caso canal APK que es donde puedo meter organizar todas mis APKs por ejemplo aquí tengo canal mis fotos pues lo mismo simplemente clico aquí en el clip ¿vale? me voy a la galería por ejemplo y voy a subir esta foto de aquí le doy a enviar y ya la tengo aquí aparte de tenerla aquí también es lo que os digo cuando sube te vas aquí a la parte donde pone multimedia y aquí ya salen tus fotos que has subido sin recortarle calidad ¿vale? ni comprimir ni nada raro la foto a máxima calidad como podéis ver no pierde ni una PC y esto lo vais a poder tener sincronizado en todos vuestros dispositivos en todos los androids que lo instaláis si lo instaláis en un iphone si lo instaláis en un ipad en el ordenador de casa a través de telegram web o telegram desktop y bueno es una pasada ya os digo podéis crear por ejemplo un canal para fotos un canal para películas un canal para música un canal para APKs un canal para documentos tantos como queráis lo único que tenéis que hacer es esto clicar aquí crear nuevo canal ¿vale? aquí donde pone nuevo canal darle el nombre que creáis oportuno en plan carpeta por ejemplo documentos y ahí meter todos los documentos ¿vale? vamos a darle por ejemplo docs le damos aquí a la V si queremos poner descripción o no y sobre todo es ponerlo en canal privado aquí tendréis el enlace de invitación le dais a la V y ahora simplemente ¿qué queréis? añadir contactos pues podéis añadir contactos que no podrán subir nada pero sí podrán ver lo que tenéis en el canal y descargar lo que quieran ¿vale? que lo queréis solo para vosotros privado le dais aquí siempre estáis a tiempo de simplemente clicando aquí en el canal ¿vale? le damos aquí y ya tenemos copiado al portapapeles bueno no hemos copiado la identidad ¿vale? vámonos aquí le damos a editar y aquí nos tiene que salir el enlace de invitación fijar firmar los mensajes tipo de canal privado ¿vale? bueno lo dicho es súper fácil creamos canal sobre todo ponemos un nombre que sea consecuente con lo que vamos a subir y le damos a privado podemos invitar a gente ya automáticamente o dejarlo solo para nosotros en plan nube personal con esto ya tendremos el canal creado y eso nos va a servir por ejemplo en este caso de docs para tener almacenamiento ilimitado para siempre de documentos ¿otro canal para fotos? pues para fotos y que no queréis liaros con los canales pues simplemente os vais a vuestra nube personal que no es más que donde sale aquí tu nombre o tú ¿vale? clicáis en él y todo lo que tengáis aquí va a ser personal vais a poder aquí subir de todo podéis hacer un mix un batiburrillo y subir APK subir películas tal pero yo os aconsejo que utilicéis el modo de canales lo tengo aquí y como veis docs mis fotos APK mis APK podéis organizarlo como queráis ¿vale? en este de mis APK que hice el otro día como veis ya tengo dos APK y si me voy aquí arriba y me voy a donde pone archivos ya me aparecen los dos archivos igualmente cuando subís un archivo podéis ponerle una descripción debajo veis que en este le he puesto hola pues podéis ponerle una descripción para en el caso de que cuando tenéis que buscar algo en concreto pues con la propia búsqueda de Telegram clicando aquí los tres puntitos le damos a búsqueda ponemos palabra clave por ejemplo foto playa ¿vale? y sería buscar exactamente lo que queremos lo dicho si os ha gustado este vídeo un like comentar compartir y acordaros de pasaros por el grupo de Android Season Telegram que como veis lo estamos pasando sensacional estamos compartiendo muchas cositas guapas y bueno estamos creando una comunidad que la verdad es muy chula desde aquí darle las gracias gracias a todos por el apoyo que nos están dando 1767 miembros ya y sobre todo darle las gracias a los administradores Francisco Pep y Juanico que lo están haciendo de puta madre vamos que no me corto chau Gracias.